Hola. Soy Frank Bubenik, el alcalde de Tualatin. El año pasado, más de 900 miembros de la comunidad participaron en la identificación de un sitio, temas, conceptos, ideas y pensamientos para el plan conceptual del Monumento Conmemorativo de los Veteranos. Un comité asesor de partes interesadas y la participación del público, determinaron los principales temas, conceptos y objetivos que guiarán el diseño del Monumento. Gracias a todos los miembros de la comunidad que ayudaron en ese esfuerzo. Ahora queremos empezar a imaginar el nuevo Monumento Conmemorativo de los Veteranos de Tualatin, y pedirles a los residentes que participen en el desarrollo del diseño final. Tendremos muchas reuniones comunitarias y grupos de enfoque donde se recopilarán sus ideas y deseos, las fechas y horas estarán en el sitio web del proyecto de la ciudad. Es posible que se estén preguntando, ¿dónde se ubicará? El Ayuntamiento aprobó el lugar en el lado este de Tualatin Commons, justo al lado del lago, y el Comité Asesor de Partes Interesadas estuvo de acuerdo en que el monumento debe honrar a 1. Todos los miembros y ramas del servicio militar. 2. Familiares de miembros del servicio militar. 3. Libertad y paz, no guerra, y 4. Héroes desapercibidos, como apoyo civil. Nuestra comunidad pidió que los objetivos de los temas centrales del monumento fueran conexión, valores compartidos, compromiso, atemporalidad y experiencia. Los residentes solicitaron que el monumento no enfatice la guerra o la violencia, ni debería hacer referencia a conflictos o personas específicas. También debe evitar abrumar a los visitantes con información. Los atributos del sitio deben incluir ser un lugar de reunión, ser íntimo y tener espacios con asientos, brindar un espacio para la soledad, brindar un espacio para la narración personal, brindar un espacio para actividades, brindar un área de dedicación, tener elementos interpretativos como el arte, tener señalización al monumento, contar con estacionamiento adecuado y ser accesible desde el transporte público. Únase a nosotros para diseñar este nuevo monumento conmemorativo en Tualatin para honrar a tantos que han servido a nuestra comunidad y nuestro país. ¡Gracias!